Asociación Campesina convoca huelga el 29 y el 30 de julio en San Francisco de Macorís bajo la consigna de huelga ya, no aguantamos más. Miembros de la Asociación Campesina anunciaron un movimiento huelgario para el próximo lunes 29 y martes 30 de este mes. El anuncio de 48 horas de huelga se realizó durante una rueda de prensa celebrada ayer lunes donde los miembros de la asociación exigieron un asentamiento agrario y pidieron que las autoridades atiendan las necesidades que afectan a los residentes de los sectores 27 de febrero, Villa Verde, Los Chiripo, entre otros barrios. Ramón Momón Rodríguez destacó que la huelga es también una protesta contra el alto costo de la vida y el anteproyecto del Código Procesal Penal, el cual, según él, está siendo promovido por un grupo de mafiosos. ¿Cuál será ese código? Que yo sepa, el Código Procesal Penal no está en discusión. Según sus declaraciones, el llamado a huelga cuenta con el apoyo de dirigentes comunitarios del vecino municipio de Pimentel. Muy bien. Ahí están las imágenes. Y aquí va la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre convocatoria a huelga por 48 horas convocada por la Asociación Campesina en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le leeremos su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre convocatoria a huelga por 48 horas convocada por la Asociación Campesina en San Francisco de Macorís? Bien. Buenos días, Carolina. Buenos días. Carolina Rosa Medina ya está con nosotros. Amados, Rosa, buenos días, Nayi. Buenos días, José Manuel. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Muy bien. Bien temprano. Con el tema, Nayi, adelante. Bueno, de nuevo volvemos a hablar de huelgas convocadas por diferentes organizaciones populares. En esta nos sorprende la Asociación Campesina, una asociación campesina exigiendo, según lo que dice acá la nota que tenemos, exigiendo un asentamiento agrario y pidiendo a las autoridades que atiendan las necesidades de tres sectores, ahí habrán 27 de febrero, los chiripos y Villaverde. Tres sectores vulnerables, podemos decir realmente, pero que en el caso de Villaverde y de los chiripos son sectores, son sectores que iniciaron muchos, donde hubo ocupaciones, exactamente, que obviamente van a presentar necesidades porque no fueron planificados. Son sectores que durante muchos años van a continuar independientemente de la cantidad de años que tengan ahí, siendo sectores populosos, donde hay mucha gente viviendo, van a continuar presentando y teniendo necesidades que se deben de ser cubiertas, porque ya es una realidad, son sectores ahí asentados durante años. Pero volvemos a llover sobremojado, cuando hablamos de huelga, de paralización, y no por 24, sino por 48 horas, señores, 29 y 30 de este mes, dos días en la que muchas personas se van a sentir inseguras, muchos negocios no van a poder vender, no van a poder generar, no van a poder mover la economía, pero sobre todo, donde una asociación que se ve que no tiene tantas personas, porque lo vimos ahí en pantalla, están haciendo este llamado a huelga, por necesidades que quizás podemos entender, pero vamos a cambiar el método, que tenemos tiempo diciendo, vamos a buscar otras alternativas, otras formas de que se pueda exigir al gobierno, además ya la huelga no dan resultados, lo vemos acá, vemos las calles que están, parecemos la luna, llena de hoyos, por donde quiera usted se encuentra con un cráter, vemos también muchas situaciones que vienen siendo exigidas y que se han planteado por otros movimientos en huelgas, y siguen ahí esas realidades, entonces el método no está dando resultado, Momón, vamos a cambiar ese método anticuado, odioso, incómodo, molesto, que ya no llama la atención, que ya no hace que nadie quiera ser parte de este movimiento, lamentablemente el franco macorizano se cansó de esta forma, justos sus reclamos, sí, justos, porque incluso hay uno incluido ahí, que es el alto costo de la vida, para todos, eso nos afecta a todos, y no solo al franco macorizano, sino al dominicano completo, a todos los dominicanos nos afecta el alto costo de la vida, pero realmente debemos empezar, siéntense ustedes, hagan una lluvia de ideas, todos los que convocan a huelga, que pertenecen a uno de estos movimientos populares, siéntense y piensen, que, cómo, vamos a trabajar los reclamos y a exigir a este gobierno que cumpla con las necesidades y que resuelva esas necesidades que tiene el pueblo. Bien, gracias, Nayi. Adelante, José Manuel. Bueno, huelga de nuevo. Huelga decir que hay huelga. Huelga decir que hay huelga. Sí, así es. Tienes razón. 29 y 30 de julio. Hay un punto que me llamó la atención del video que pasaron, y es que parece que esta huelga no tiene el apoyo logístico o económico de otras partes, como suele ocurrir, porque veo que las pancartas que tiene están pintadas a mano en materiales de reciclaje. En otras convocatorias a huelga vemos pancartas impresas muy bonitas con fotos y esas cosas que cuestan un dinero y, bueno, evidencian cierto financiamiento. Pero ese no es el tema. El tema es la huelga de por sí como mecanismo. Un mecanismo de lucha popular que se ha vuelto impopular, principalmente aquí en San Francisco de Macorís. Ya nadie quiere saber de las huelgas. Es lo que Nayadira decía. Se ha convertido en un método más que un método combativo, un método, digamos, molestoso. Y no es efectivo como método de presión a las autoridades porque cuántas huelgas no se han hecho sin resultados. Aunque los resultados que a los que arrojan no son los buscados, sí arroja ciertos resultados y es en el daño a propiedades públicas y privadas. También la interrupción de labores de las personas, del tren productivo, utilizan, no digo que sean las organizaciones, pero sí hay ciertos grupos que utilizan mecanismos de terrorismo para hacer que la población se acoja al paro. Vemos también cómo amedrentan a los comerciantes, a los establecimientos para que no osen abrir al otro día. Y también, lamentablemente, grupos de delincuentes aprovechan esto para salir a desvalijar a los ciudadanos que por necesidad tienen que salir a la calle en los días anteriores a la huelga, principalmente la noche anterior a la huelga, y también en los días convocados, 29 y 30. No sé si recuerdan los famosos encapuchados motorizados que salen la noche antes de la convocatoria, del primer día de la convocatoria. Que la huelga empiece ese día. Exacto. Entonces, a provocar el caos. O sea, la convocatoria es, por ejemplo, ahora para 29 y 30, pero el día 28 ya va a haber grupos que van a estar haciendo desorden. A esto se suman también los grupos que inciden en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco, que arrancan el día anterior a la convocatoria a hacer desorden en la universidad. En la mañana. En la mañana. Sí. Entonces, eso es lo que no queremos ver. Huelga, bueno, es un derecho. El derecho a protesta está consignado, pero ¿por qué hacerla así? ¿Por qué hacerla destruyendo propiedades? ¿Por qué haciéndola regando basura? ¿Por qué haciéndola de esta forma, amedrentando y aterrorizando a la población que no quiere apoyar el movimiento huelgario? Es bueno que se revisen, que revisen su método de lucha. Cambiar el método de lucha sería lo ideal, porque evidentemente las huelgas ya no funcionan. Lo dejo ahí. Bien. Carolina. Sería importante escuchar a Momón desglosar esta parte donde él habla o al... Tiene audio el video de la declaración de Momón. Sí, pero no solo es donde él dice, sino desglosado. Donde él dice que el Código Procesal Penal está siendo promovido por un grupo de mafiosos. No tiene audio. Me imagino que entonces él entiende que los legisladores son todos mafiosos. Eso es lo que se puede partir de ahí, porque es en el Congreso. Momón siempre ve este espacio. Sería importante. Me imagino que más adelante vendrán al programa. Pero definitivamente yo entiendo que los grupos campesinos, el FALP, el colectivo, la federación, porque son como cinco grupos que hay, deben de entender, si no lo han entendido, que San Francisco de Macorís está harto, porque no hay otra palabra, está harto de las huelgas. Hablar de dos días, de parar una ciudad, no es cualquier cosa, mi estimado. Con todo el cariño y el respeto que le tenemos. Pero donde empieza tu derecho, donde termina tu derecho, empieza el de los demás. Y no es que no haya derecho a las protestas, es en la manera que se hacen. Entonces luego dicen, y no solo es la asociación de campesinos, es que los diferentes grupos que llaman a paros en San Francisco de Macorís, te dicen al otro día, hubo un apoyo masivo de un 90%, y eso es falso de toda falsedad. No es un apoyo, es el temor a que le entren a sus negocios, le afecten a sus empleados, porque hay quemas de neumáticos en las calles, salen los desaprensivos o delincuentes a atracar, a asaltar, hay daño a la propiedad privada, hasta ha habido muertes, y nadie responde por esto. Inmediatamente suceden estos llamados, los dirigentes se desligan de esos hechos, y dirán, bueno, eso es la responsabilidad de las autoridades, garantizar el orden. Pero esto se da raíz de un llamado, porque de manera sola, nadie sale a prender gomas o neumáticos a las calles. Entonces, ante todo esto, nosotros... Vamos a escucharlo, Carolina, con el perdón tuyo. Vamos. Vamos a escuchar lo que dice Momón en la rueda de prensa. Adelante. La reunión que ya lleva varias secciones de trabajo, el pasado domingo hicimos la tercera sesión, y esta es la cuarta. es sobre la base de nosotros reiterar o anunciar de manera formal la realización de un movimiento cuelgario para los días 29 y 30 del mes en curso. Esto no llegó a la conclusión, dado el hecho, de que las autoridades no entienden el lenguaje del diálogo para lo que debe ser la puerta en escena de un asentamiento agrario en San Francisco de Macorís, para que se le preste atención a un conjunto de problemáticas que hay en los barrios del 27 de febrero, Villaverde, Los Chiripos, entre otros barrios que están esperando el asfaltado, calle totalmente... Y le dirá que también esto es en contra del alto costo de la vida. Y desde ya, en contra de ese anteproyecto del Código Procesal Penal, que es criminal para el pueblo dominicano, porque eso no ha pasado por el tapiz del pueblo dominicano, es un conjunto de mafiosos que lo están propiciando. En ese orden, varios sectores hemos coincidido, juntas de vecinos, clubes y las asociaciones campesinas, en llamar al segundo paro para los días 29 y 30 en San Francisco de Macorís. Viene de camino la comisión amplia de Pimentel, pero todavía no han podido llegar, pero también forman parte del concierto de este llamado para los días 29 y 30 del mes en curso. Bien, ahí están las declaraciones de Mumu, Rodríguez y Carolina. Miren, muchachos, ya recogiendo, y a la gente que nos ve, estamos hablando, decíamos, final de mes, dos días, y no solo esos dos días, la noche anterior del domingo, ya tenemos situaciones en las calles. Vamos a hacer el llamado de conciencia a las organizaciones populares, por Dios, a los diferentes representantes de esos grupos, porque definitivamente hay a muchos sectores y a mucha gente que quizás no los representen. Ustedes tienen todo el derecho a solicitar sus demandas. Los demás tienen derecho a asistir a sus médicos, a abrir sus negocios, a salir a hacer sus diligencias, que se lo coartan, se lo prohíben cuando hacen estos llamados. Vamos a tratar de equilibrar y de que sus demandas o sus peticiones con justa validación no dañe o no permita que quienes quieren continuar su día a día, o que sencillamente no estén de acuerdo con esto, puedan hacerlo. Eso es lo que siempre hemos solicitado. No, porque es que cada quien tiene derecho a hacer lo que entiende, no se le puede prohibir. Vamos a ver qué pasa con un llamado a huelga más de San Francisco. Este es el día a día de este pueblo, lamentablemente, mi estimado Momón. Como uno o el otro. Gracias, Carolina. Estoy viendo una serie de elementos aquí. Lo primero es que no hay nada en concreto. Son ideas sueltas. Exigimos una protesta contra el alto costo de la vida. Exigimos un asiento agrario. No dice dónde, porque los asentamientos agrarios no son... Hay que buscar un lugar que sea propiedad... Ellos tienen el levantamiento. Una tierra que sea propiedad del Estado y que el Estado esté dispuesto a hacer un proyecto agrario ahí. Sí, exacto. ¿Qué proyecto se haría ahí? En esa parte ellos lo tienen. Momón aquí lo ha planteado. Se han reunido con las autoridades. De hecho, se entendía que había iniciado. Aparentemente se paró. Pero, ¿quiénes son los campesinos que van a ocupar esas porciones de tierra? Porque estos están exigiendo cosas para la ciudad. Una cosa es el campo y otra cosa es la ciudad. Entonces, explícame. Hay que aclarar ese tipo de cosas. Los sectores 27 de febrero, Villaverde, Los Chiripos. Entonces, ¿tú estás abogando por un asentamiento campesino o estás abogando por mejoría de las condiciones de vida de sectores citadinos? Los campesinos viven ahí en esos campesinos. Es que esa es la idea. Esa es la idea. Lo que queda detrás de todo lo que uno recoge cuando ve estas declaraciones es que lo que le están diciendo al gobierno, oiga, me denle en una tierra a esta gente para que luego la vendan y sigan viviendo en la ciudad. Y en los sectores donde ellos viven, mejórenselo. Eso es básicamente en otras palabras. Y yo noto, yo noto que hay una competencia. Aquí hay una asociación campesina que es esta que hizo una huelga en plena elecciones que se le pidió a Momón por todos los medios que le pusiera la actitud. No quiso escuchar a nadie porque había retenido unas reuniones con la gobernadora días previos, días antes. Y según lo que él mismo planteaba, la gobernadora no le hizo caso. Y por esa razón la huelga fue como quiera porque pensaron que las autoridades iban a salir corriendo a decirle paren la huelga que lo que ustedes quieren aquí se lo tenemos. Y no fue así. Fue un paro fallido. No fue un paro en realidad. No hubo ningún paro. Porque al final no se sintió, no se notó y fue un fracaso. Entonces, hay que tomar en cuenta que el fracaso debiera de hacerte levantar los pies, de hacerte más sensato. Y no se está haciendo sensato. Entonces, siento que hay una competencia entre esta asociación, con el FALPO, con la coordinadora de lucha popular, que por cierto, vimos ahí en el video un personaje muy parecido a Mercado. No sé si era Mercado. Pero bueno, el tema es, como decía Carolina, el día a día de San Francisco de Macorís, de esta común cabecera de la provincia de Duarte, son las huelgas. Los apoyos que vienen, por ejemplo, de Pimentel, claro, de Pimentel lo va a apoyar. Paul se mete en todo lo que sea huelga y protesta. Yo conozco a Paul hace 30 años. Exacto. 30 años tengo conociéndolo, cuidado sin más. Entonces, no hay un apoyo sensato. Lo que hay es, bueno, vamos a hacerle la huelga, porque ya está bueno, ya es suficiente, ya hemos hablado mucho. La gente está esperando que uno se sacuda y salga para la calle hacia una huelga. No, hombre. Hay que cambiar el método de lucha, como decía Nayadira, porque definitivamente no nos podemos quedar, estamos estancados en la edad de piedra, en el tema de la suelga. Hay que cambiar el método de lucha. Hay que cambiarlo. Si no, la vida va a pasar. Esos muchachos que vienen subiendo ahí, esos muchachos que vienen subiendo ahí, no van a pensar en huelga. En unos años, las huelgas desaparecerán, definitivamente. Porque yo te voy a decir una cosa, tú el que está ahí con Momón y al lado Momón, son viejos. ¿Tú sabes cuál es la pregunta que yo hago, amado? Que se lo echa a los diferentes muchachos, al falpo, al mismo colectivo. Cuando hacen estas llamadas, por ejemplo, las caravanas motorizadas, que generalmente se ponen en la libertad con Duarte, y que se supone que son líderes de las comunidades, pero tal vez lo son solo en sus comunidades, no son de una parte importante, o no representan una parte importante de esta ciudad. Y cuando esos llamados se hacen, es a toda la ciudad que se paraliza. Pero en esas caravanas motorizadas, o en esos calentamientos, no hay más de 50 personas, no llegan a 30. Entonces, desde ahí debemos de medir, y debe de llamar la atención de los muchachos que representan esas organizaciones. ¿Hay un real apoyo de la sociedad franco-macorizana? Mira, algo que puede servir como termómetro, es que cuando se hizo, se hacían las, o sea, cuando todos los jóvenes iban a los parques, aquella vez que en el 20, cuando pasó el caso con las elecciones municipales, los jóvenes iban porque era algo novedoso, era algo diferente, era algo en lo que ellos se identificaban, eran unos plantones en diferentes plazas, en la Plaza de la Bandera inició, pero luego se trasladó a diferentes plazas del país, y los jóvenes asistían, porque era algo diferente a lo que se estaba haciendo. Marcha Verde también, la lucha por el 4%, o sea, diferente, hagamos algo diferente. ¿Tú sabes qué le voy a aportar ahí, Najib? Porque hay un tema con lo de Marcha Verde y la Plaza de la Bandera, que se entiende que fue, o mucha gente tiene la teoría de que fue organizada por los perremeístas y que demás ahora. Yo le voy a decir algo a ustedes. Hubo muchos perremeístas realmente ahí. Sí, pero si aquí se dan iniciativas de esa manera o de esa forma, tú vas a tener muchos jóvenes, muchos adultos y envejecientes que no eran ni perremeístas o que no éramos ni perremeístas, y que no tienen esos canales de protestas pacíficas que se involucrarían. Claro, pero... Porque quizás habían cabezas que estaban dirigiendo esto, pero las masas que estaban ahí, que quizás si bien fueron usadas, muchas de esas, están dispuestos a volverlo a hacer, no por un tema partidario. Estabas Toy Harto. Hay que estar claro en eso. ¿Te acuerdas? El movimiento Toy Harto. Sí, también. Eso fue, muchos jóvenes se identificaron con ese movimiento. Pero se jartaron. Se jartaron. Se jartaron porque los líderes, las cabezas líderes de ese movimiento... Se vendieron. Se vendieron. Exactamente. Es que eso es lo que ocurre. No están nombradas, ni son perremeístas, o muchos de ellos no eran perremeístas. Eso es lo que ocurre. Volviendo al tema local, con el perdón, volviendo al tema local, otro elemento dentro de lo que vi es que cuando se hacen llamados a huelga o a protesta o a cualquier movimiento, tiene que hacerse preciso y ser cauteloso. Porque, por ejemplo, usted no puede andar metiendo todo como si fuera una cautelera de un menjunje, ¿no? Y ahí metieron el código, pero metieron el código procesal penal. Exacto. Que yo sepa, el código procesal penal no le están haciendo absolutamente nada. Ese está vigente y es el que se está aplicando. O sea que ese... Entonces, hay que ser... Porque se ve como si fuera algo como para hacer bulto, ¿verdad? Jalao de la greña. Como dicen, jalao de la greña. Exactamente. Entonces, ser preciso. Y el método es incorrecto y se lo demostró que en medio de unas elecciones la gente le dio la espalda. Todo el mundo le dio la espalda a ese grupo cuando convocó aquella huelga que falló. Entonces, sean más sensatos. Analicen mejor las cosas y busquen la manera de exigirle al gobierno lo que ustedes entienden que el gobierno debe darle a la ciudadanía, pero no de esa manera. Adelante. No, yo iba a decir que, bueno, apoyando el comentario de Carolina de que precisamente la huelga es un recurso de lucha popular que se ha vuelto impopular. Sí, sí. Ya sabemos por qué. Así mismo es. Gracias.